Javier Bolaños, él es actualmente diputado federal por el Partido de Acción Nacional y aspirante precisamente al gobierno de Morelos. Gracias por estar con nosotros. Blanca, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo. Héctor, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, nosotros estamos esperando a que los tiempos que la ley, que está tan estrictamente redactada, señala, para poder ya salir a definir alguna aspiración. Ciertamente Morelos atraviesa momentos muy complicados, mucho, muy complicados en todos los temas. Y pues bueno, creo que requiere de todos aquellos que queremos que Morelos esté mejor. Es complicado, evidentemente va a ser muy complejo, porque está Cuauhtémoc Blanco, el alcalde, también que quiere ser gobernador. Y el hijastro del gobernador, Graco Ramírez, ¿qué tan difícil te va a hacer llegar? Ya la gente seguramente tomará sus decisiones. Morelos ha pasado de ser un estado que, por citarte un ejemplo, un estado que tenía una deuda alrededor de mil millones de pesos. Esa deuda en los últimos cinco años ha crecido 600 veces, es decir, se incrementó en un 600%. Más de 9 mil millones de pesos era deuda que tenemos actualmente en el Estado. En temas de seguridad, ni se diga. Tenemos temas gravísimos. Ayer mismo ocurrió un asesinato que ha indignado a la sociedad, sobre todo de Cuernavaca, en una de las áreas más concurridas por quienes salen a divertirse, que se suma a las que ya ocurrieron en días pasados. Y eso fue el maestro que balearon por la espalda. Exactamente. Y eso no es más que un síntoma de quienes no han tomado con responsabilidad lo que tiene que ver con el tema de seguridad pública. Esos pleitos, esos encontronazos, esas diferencias que existen entre quienes deberían estar ocupados, no solamente preocupados por el tema de la seguridad, pues finalmente se traducen en situaciones como las que te comento. Entonces, yo sí creo que el tema va a ser muy complicado. Como te decía hace un momento, ya llegará el día, las fechas en las que habrá que tomar definiciones, pero sin duda estos elementos y muchísimos más serán los que la gente estará valorando al momento de emitir su voto. Si ustedes revisan cómo han sido las elecciones en Morelos en el Estado, son muy, muy peculiares. Yo soy diputado federal electo por Cuernavaca. En mi distrito, en el Estado de Cuernavaca, yo gano la diputación federal, la presidencia municipal la gana un partido diferente, el PES, y las diputaciones locales que están en el mismo distrito las ganan partidos políticos diferentes. Si le pusiéramos un color, un punto en cada municipio en función al partido que ganó las elecciones en la jornada pasada, pues Morelos es un mapa multicolor. Es decir, la gente vota más por la propuesta, vota más por el proyecto, vota más por las personas sin demeritar el peso específico que tenga el partido político. Replicado, rápidamente, antes que estar pensando justo en el proyecto de Morelos, ¿hay que convencer a la dirigencia de Acción Nacional o la manera en que tenga que definir al abanderado? ¿Cómo va a ser ese proceso? Sí, se está caminando, se han estado tomando definiciones en mi partido. Hace dos semanas en Morelos, el Consejo Estatal de Morelos, del PAN, decidió no ir en alianza con el PRD. Es decir, no vamos con el frente amplio ciudadano que se está conformando a nivel nacional. Sí se apoya la política federal, no en lo local. El sábado pasado también en el Consejo Nacional se aprueban las propuestas de plataformas que se van a registrar ante el INE. Pues vamos paso a paso, paso a paso. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, que se haga una elección interna para definir a los abanderados en las diferentes posiciones. En Morelos, como en la mayor parte de la República, se va a ver cambios en prácticamente todos, en todos los espacios, presidentes municipales, diputados locales, por supuesto, los espacios federales que son las diputaciones y las senadurías. Y, pues, bueno, los métodos se van a estar definiendo en el partido y, pues, ya también nosotros definiremos qué vamos a hacer. Muy bien. Bien, bueno, pues, casi se nos termina el tiempo. Lo que necesita en este momento Morelos, que seguridad, crecimiento económico, resolver endeudamiento, en términos generales, ¿cuáles serían los tres puntos sustanciales en ese orden? Mira, son todos. Morelos tiene problemas en desarrollo económico, en seguridad. Es que no hay un gobernador, reputo que se llama Graco. Morelos está quebrado financieramente. Quebrado. Acaban de aprobarle una deuda extra, la que ya tenemos, de 2 mil millones de pesos. La obra pública brilla por su ausencia. La que tenemos es, básicamente, obra pública federal. La gente está muy molesta, la gente está realmente con mucho resentimiento por lo que ha venido corriendo. Yo creo que Morelos lo que necesita es alguien en quien confiar. Morelos necesita a alguien que le genere reencuentro, alguien que de veras le haga sentido a la gente. Hoy yo leí en una columna en el Universal que alguien ahí escribía que en Morelos hay mucho odio entre quienes quisieran llegar a competir. Y eso es muy peligroso porque genera confrontaciones estériles. Lo que yo aspiraría es a que tengamos la oportunidad en Morelos de poder tener un proyecto, ya no voy a hablar de reconciliación, sino un proyecto en que confiar, un proyecto que nos haga ver que realmente hay una ruta que podemos seguir, que una ruta de justicia, una ruta donde haya claridad de qué es lo que ha venido pasando, pero sobre todas las cosas, una ruta que nos permite ir saliendo adelante y de los problemas que enfrentamos, una Cuernavaca que tenga sus calles pavimentadas y alumbradas, un Cuauhtla que tenga esquemas de desarrollo económico, una zona sur que después del terremoto tenga oportunidad de salir adelante, en fin, son muchos los temas que tenemos que entender. Diputado, en segundos, ¿usted sería esa gente en quien confiar? En el momento en que las fechas marcadas en la ley me lo permitan, voy a tomar la definición. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, mucha suerte y ya nos veremos. Seguramente. Gracias. Gracias a ustedes. La pausa.